El derbi de la ciudad de Valencia se quedó en Mestalla. Sí que es verdad que el Valencia fue muy superior al Levante que se vio el primer minuto con el gol de Santimina creo que torció los planes de Paco López. Un Levante que sigue con una sangría defensiva increíble. 59 goles es lo que da la temporada del equipo más goleado de toda la Primera División y con esos números son carne de Segunda División. Es cierto que los resultados de esta jornada han acompañado y que tiene posibilidades muchas de salvación sobre todo porque tiene dos partidos en casa frente al Espanyol y al Real Betis que son vitales para salvar el equipo en Primera División pero tiene que cerrar la defensa, no pueden encajar tantos goles. 15 goles, nosotros tuvimos 5 partidos de Primera División y el Levante nos gana desde el 16 de enero. Hace ya casi dos meses que el Levante no gana, no suma de 3 en la Liga de Primera División. El Valencia por otra parte pues la cara de la moneda a 3 puntos de Champions con un pie y medio en semifinales de la Europa League y con la final de la Copa del Rey por disputar. Parece que carbure sobre todo con Gonzalo Guedes que parece que vuelve a ser el jugador que año pasado deslumbró a los valencianistas. Ha llenado todo un gol, jugando muy bien, desbordando y con mucha calidad. El jueves partido de vuelta de la Europa League como digo el Valencia tiene pie y medio pero bueno no hay que confiarse porque todo puede pasar. Así que cara y cruz ayer en Mestalla. ¡Gracias!